. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, baila, baila esta mujer 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 la gitanita la gitanita la gitanita la gitanita la gitanita la gitanita ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 No sé qué pensas, ponete un pechajito en el Movistar, en el Movistar. No sé qué pensas, ponete un pechajito en el Movistar. No sé qué pensas, ponete un pechajito en el Movistar. La vida me la ha cambiado, dice, vea que la ha cambiado Porque tú y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, porque yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche La vida me la ha cambiado, yo y todos son las hojas de la noche ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No sé qué hacer, no sé qué hacer. 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 No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. 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 ¡Pipa! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo como la baña, me como la tumba, y si distinto, vamos a salir de la gente, aunque no viva tanto, yo como se cojito, yo como siempre se encontraba a la familia de Hijo, yo como siempre se encontraba a la familia de Hijo, yo como siempre se encontraba a la familia de Hijo. Hijo 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 Hijo